A propósito de esta reunión, el comandante operativo del departamento dio a conocer que hay una reducción de los diferentes delitos en el Valle del Cauca. Ya culminó la primera fase del plan choque, el que la hace la paga, que dio inicio el pasado 7 de agosto, estrategia que dejó grandes resultados en el Valle del Cauca. En este plan choque se realizaron en el departamento del Valle 21 operaciones estructurales en diferentes grupos delincuenciales, como usted lo indica, grupos delincuenciales en los cuales se focalizó de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, afectarlos en todos sus componentes estructurales. El uniformado resaltó la reducción del delito del homicidio en la región. El Valle, a pesar de que tiene una reducción importante de los delitos, nosotros tenemos una reducción en este momento, gracias a este trabajo del homicidio, en más de 100 homicidios que se han presentado, estamos hablando de 110 homicidios menos que el año anterior en todo el departamento, pero además de eso, desde el 7 de agosto en la ejecución del plan choque, hemos tenido una reducción no solamente en el homicidio, sino en todos los delitos que afectan la seguridad ciudadana, como el hurto en todas sus modalidades, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a motocicletas. Además, se sigue trabajando para erradicar las llamadas zonas de miedo o los sitios de venta de microtráfico. Tenemos un trabajo muy detallado que se ha hecho con inteligencia, con policía judicial y sobre todo con coordinación o en coordinación con la comunidad, porque finalmente la comunidad y las autoridades son las que nos permiten a nosotros identificar dónde se están presentando esos sitios de venta de microtráfico. Gracias.